A qué gusto verte, ¿cómo estás? Igual, de verdad que sí, estaba muy guardadita en mi casa, es que Masterchef me tomó por completo, las grabaciones son bien intensas, entonces, no, ¿para qué salir? Mejor dormir, el único tiempo que yo tenía. Oye, ¿qué tal las grabaciones? ¿Qué tal que vivas con tus compañeros? ¿Al final es un reality? Al final es un reality, pero hay muchos, de hecho hoy estábamos platicando entre Yao y Perka, que hay muchos que mezclan la situación con la vida real, pero nosotros entendemos perfecto, bueno, ellos más, ellos vienen de reality y ya, yo estoy feliz y estoy muy feliz que ellos estén en la final. ¿La relación con Laura Boso fue buena? Es que Laura es un amor, pero hay días que está bien, hay días que está mal, hay días que quiere conflicto, hay días que no, depende mucho cómo va, el primer día me amaba y en el segundo día ya me odiaba y después me amaba otra vez, pero bueno, es parte de, terminando el, en las grabaciones de ella me escribió, pedíme perdón, me dijo, perdón, estoy lobo, cada vez se me va a ir, ya no pasa nada, yo también. Oye, ¿qué sabes de esa supuesta relación entre Perka y Yagüe que dicen que nació en una tercera? Eso no lo vi, eso no lo vi, porque soy bien pegada a ellos, hicimos hasta un grupo adentro desde el día uno, solo que nos salió el aire, los hielitos, ajá, y la verdad que no, ahora que pasábamos todos juntos, sí, todo el día. Y de la relación con el chef Poncho y Lipsy, eso tampoco sé, eso, te lo juro con la vida de mi hija, porque solo supe con ustedes después y todavía, la verdad, nunca llevé oye y sí, no, o sea, qué gusto, no pregunté nada. Oye, ¿pero crees que sí se daría algo entre ellos? La verdad, no lo vi venir. No, nadie. O sea, sí, lo hicieron muy bien, pero no lo vi venir. Oye, ¿sigues en Venga la Alegría? Sí, sí, Venga la Alegría. Había leído una nota por ahí que decían que ya justo las personas que estaban en el fin de semana ya se iban a retirar para llegar nuevos. Así es, vamos a, bueno, no es como retirar ni salir de la empresa, creo que cada uno recibió una oferta diferente, todavía no puedo decir, iban a entrar nuevos. Sí. Entonces, sí, pero todavía vamos a estar un mes más al aire. Natalia, con este fin de Masterchef, ¿se podría llegar a integrar como estaba planeado la obra que es desde Mayer con Isabela Camila? Ah, ya sé cuál. De hecho, yo iba a estar en la obra, pero con las grabaciones de Masterchef no se me daba, ¿no? Y entiendo que no, pero Claudia, no sé si Claudia está, pero en algún momento ella estaba. Pues se supone que decían que había tenido un pequeño como altercado con Isabela. La verdad no sé esa parte, pero sé que ella iba a estar. Pero se les voy a decir muy sincero, en las obras normalmente alternamos. Sí. Y no iba a besar el abuelo, ¿verdad? Ah, no. Entonces, cuando leí el guión dije, wow, padrísimo, sí lo quiero. Y en la lectura de guión que hicimos, ahí me cayó el 20 y dije, iiii. Pero no, no, o sea. ¿Y qué dijo Sergio? No, ustedes están sabiendo por primera vez. Yo creo que él ya no está aquí, ¿no? Porque le escribí, ya no llega mensaje, creo que ya se fue. Sí, de hecho lo escribí hoy y dije, no le llega. Entonces ya dije, ah, porque ya se fue, creo. Pero bueno, yo tampoco sabía que se iba a la isla. Pero en el momento en el que te invitaron hace semanas, o sea, cuando fuiste el guión, no le dijiste. De hecho, lo tengo en mi coche. Es que nunca pude leer tan bien, porque imagina que Masterchef, yo llegaba a las seis de la mañana y salía a una de la mañana, manejaba una hora en mi casa. Entonces el que llega, te desmaquillas y todo el show, ¿no? No te vayas para dormir rico. Cuatro, cinco horas después yo me paraba otra vez. Entonces leí así más o menos entre los descansos que teníamos en el llamado. No leí bien. Ya en la lectura de guión obviamente lo leímos todos. Y ahí fue cuando dije, oh. Pero iba a ser un beso profesional. No, es que mismo que sea profesional, creo que hay un punto de respeto y ética. O sea, ¿cómo mi hija va a ver la mamá a veces en el abuelo? O sea, no, por el amor de Dios, ya tenemos muchas cosas que resolver con mi hija. Pero me imagino que Sergio estaba consciente de este beso, ¿no? Porque al final... Yo creo que sí, porque él debería saber, bueno, yo creo que sí, ¿no? La verdad no puedo decir por él, pero creo que sabía muy bien de la guión. Eso creo. ¿Y crees que Isabela haya aceptado esta escena o...? No, la verdad no entendí nada. La verdad, te los juro por mi vida que cuando leí y estaba leyendo y todo iba a pasar en mi cabeza al mismo tiempo, dije, ¿qué está pasando? ¿Sabes? Y salí, marcaminó y dije, no entiendo nada, la verdad. Pero no sé si llegaron a pensar en... En un principio, obviamente, mi personaje no tenía ese contacto directo. Pero dije, nuevamente es alterna. ¿Y te hubiera importado lo que hubiera dicho Sergio Mayer? Porque lo primero que me dijo, tienes que aprender todos los personajes. Entonces fue como de... Mejor no, ¿verdad? ¿Y el de haberse dado? Que bueno, obviamente no te hubiera importado lo que hubiera pensado Sergio Mayer, ¿no? No, la verdad que no, mi vida no pasa por ahí para nada. Él no, yo pienso más en mi hija, ¿no? Oye, Natalia, perdón, en el tiempo que estuviste con Sergio Mayer, ¿tuviste la oportunidad de conocer a Daniela Farra? Porque ella dice que es muy amiga de él y que de hecho podrían llegar a ser como familia, pero él dice que no, que no la conoce. Nunca la vi en mi vida. ¿Pero sabes quién te ha ido a parar? Por los chismes. Ok. Pero no, bueno, que yo sepa, no. Convivíamos con sus amigos y la gran mayoría eran hombres. Nunca llegué a conocer una nueva mujer. Para saber de ella, pero quizás podía, ¿no? Sí. Es una relación de cuatro meses, entonces cuatro meses lo conoce todos los amigos. Puede ser que sí, pero la verdad no sé. Sí, y económicamente Sergio Mori, porque ya se hizo la primera en Mayer. ¡Wow! Pero ustedes también atalizados, yo no. Bueno, artísticamente, ok. Y ya se llama Mori. Ah, es cierto. De hecho, Mori, ¿se ha hecho cargo de la niña o sigue sin responder a veces nada? No, no, por los mamás. Y ahora, ¿tienes alguna demanda? No, nada, quiero estar en paz. Porque, no, yo creo que estoy bien así, es mejor, y no quiero tener un, no sé, ¿sabes? Sufrí por algo que mejor ya va y se olvidó. Y tampoco es que busca mucho a mi hija. Buscó la última vez en el día del padre, pero ya tenía unos planes. No se busca un día antes de hoy en la mañana, ¿no? Yo, como digo, mamá y papá, también estaba celebrando por mí. Y de hecho, la escuela hizo, ya sabes, ¿no? Los eventos que hace en la escuela. Y él no pudo ir, no la mandé a la escuela porque mi novio no estaba en México. Si hubiera ido, iba mi novio. Pero él me dijo que no podía ir porque no tenía coche. ¿Cómo ves? ¡Guau! Se hubiera, se hubiera cantado muy bien. Ya sé, casi le ofrecí, pero dije, no, ella es demasiado, ¿no? Y aquellos que le paguen, no, ¿no? ¿Y la niña cómo tomó esta atención? Ella no fue a la escuela, no entendió ese día, no tocamos el tema. Y creo que después ya, porque vino con el regalito a la casa y después se regaló a mi pareja. Ella siempre que hace algo a su padre, lo guarda, queda un tiempo. Y creo que ella solita entiende, bueno, nunca apareció, pues mejor regalo a mi papito de mentiras, que ella lo llama así. ¿Qué duro es? Sí, pero mi hija no es la única niña del mundo que pasa por eso, ¿sabes? Entonces, si tienes un padrastro que la quiere, que la ama y que la cuida, con eso ya está. Oye, ¿y sigue conviviendo con la señora Álvaro? Sí, así es. Con la abuelita, sí, o sea, yo entiendo que la abuela también está haciendo un película, algo así ahora, una serie. Pero siempre que puede y también los fines de semana, cuando necesito ayuda, me apoya. Igual que el abuelo, igual, pero el abuelo ahora ya lo escribí justo para eso y dije, no le llega nunca. Ya me cabe el 20. ¿Y económicamente los dos sobrinos se quedan acompañados? No, el abuelo a veces me ayuda con la escuela, pero no es algo fijo. ¿Y nunca has pensado en hablar con la señora Bárbara para comentar esa situación y quizá ella pueda intervenir entre su hijo y tú para hablar conmigo? No, pero a ver, el chico ya va a cumplir 30. Ya no es niño. Ustedes siguen pensando que es un niño. O sea, ya va a cumplir 30. Ya no tengo que hablar como mamá y papá. Y eso es algo que sale de uno, ¿sabes? Y mismo que si de repente tú no tienes financieramente como ayuda, tú aportas de otras maneras, ¿sabes? Pasa por la niña, la visita, la lleva por un helado, al parque, cosas sencillas que no necesita de mucho dinero cuando realmente quieres estar presentado. Gracias, chicas. Gracias, Nati. No, no te preocupes. Gracias.